A los monarcas los van a extrañar, porque a Sinaloa se los van a llevar, no sé cómo se llamarán, yo sugiero las tubas de Mazatlán, las tubas de Mazatlán. Ahí te va, ahí te va, yo, yo. Ya se acabó, esto fue muy veloz, este noticiero es muy preso.